Muy bien, pues bueno, empezamos si os parece. Bienvenidos a este nuevo webinar API, un webinar que hablará sobre la reforma laboral en el régimen especial de trabajadores autónomos. Si recordáis, hace unos meses ya hicimos un primer webinar con Niebre sobre la reforma laboral. En este caso hablamos del Decreto Ley 32 barra 2021 del 28 de diciembre y hablamos sobre temas tales como la eliminación de los contratos temporales, las causas de duración determinada o muchas otras cosas, los fijos discontinuos. Recordad que todos estos webinars los tenéis colgados del canal de YouTube de API por si queréis refrescarlos. Hoy hablaremos en este caso, como os comentaba, específicamente de la reforma que hace mención al régimen especial de los trabajadores autónomos. Es el Real Decreto Ley 13 barra 2022 del 27 de julio y como la vez anterior, pues tenemos con nosotros a Nieves Rabasó. Nieves, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. Yo la presento de nuevo, aunque ya la conocéis muchos. Ella es abogada y economista, responsable del Departamento de Derecho Procesal Laboral de Alonso Cuevillas, abogada y economistas y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cataluña. Bueno, explicaros yo antes de que me vaya y os dije con Nieves una vez más cómo funciona el tema. Comentábamos con Nieves, ella va a dar la explicación. Al final de la sesión, cuando Nieves me llame, yo volver a aparecer. Y todos aquellos que hayáis ido teniendo consultas, por favor, como decimos siempre, esas consultas en el área de preguntas y respuestas de Zoom, no contestaremos preguntas que se hagan a través del chat, porque en el chat comenzáis a hablar y al final hay mucha cosa que no sirve para hacer preguntas. Hacedlas, por favor, en el área de preguntas y respuestas. Y comentar también, recordad que todos aquellos casos concretos de particularidades que tengáis vosotros en vuestras agencias, por favor, hacedlas directamente al teléfono de la asesoría para que para eso está. Es decir, hoy no contestaremos aquellas preguntas que sean muy concretas. Hablad, pues, o preguntad cosas que consideréis que pueden hacer o que pueden ser de interés para todos los participantes de esta tarde. Y dicho esto, pues nada, Nieves, oye, te dejo con la explicación. Nos vemos luego. Adelante, muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Yo gracias por estar ahí. Tiene mucho mérito. Son las cuatro de la tarde y el tema del que vamos a hablar, pues, hombre, un tema bonito entiendo que no es. Es un tema farragoso, un poco complicado, pero sí que pensé que era absolutamente fundamental que habláramos del cambio en el régimen especial de los trabajadores autónomos en materia de cotización, teniendo en cuenta que somos un colectivo, sois un colectivo en general, que la mayor parte sois autónomos y entonces os va a afectar esta reforma, que es una reforma de conceptos absoluta y os va a afectar de modo directo a partir del 1 de enero de 2023. Y de ahí que surgiera la idea de poder comentar, ya os digo, vamos a comentar a grandes rasgos la normativa, que es un poco normativa de cabecera, como nos han comentado, es el Real Decreto Ley 13 barra 2022 de 26 de julio, el Real Decreto Ley el 14 de 2022 también de 1 de agosto, así como el Real Decreto 504 barra 2022 de 27 de junio. Estas tres normas son las que regulan el régimen de cotización de los trabajadores autónomos y entiendo que es de interés porque es de obligado cumplimiento, pero comprendo que es una materia farragosa. Como comentaban al principio de la explicación, vamos a hacer una explicación absolutamente genérica, he hecho un pequeño compendio de lo que son estas normas, como digo, de cabecera en materia de cotización. Deciros que hay normas pendientes de desarrollo reglamentario, con lo cual yo probablemente en aquellas consultas que hoy queráis hacerme, las que sean particulares, ya como hemos dicho, tenemos los martes y los viernes, martes de 14 a 18 y viernes de 12 a 14, para resolver las dudas de carácter personal que me podéis mandar o bien por teléfono o bien al correo electrónico donde yo intentaré solventar esas dudas particulares. Hoy serán dudas simplemente genéricas o dudas de concepto. Bien, como os digo y damos comienzo con la explicación, estas normas nos van a establecer, nos establecen los nuevos sistemas de cotización de los trabajadores autónomos. Por tanto, se establece un nuevo sistema de cotización que va a ser en base a los ingresos reales y que se implantará de forma gradual en los años 2023 a 2025. Desaparece desde el 1 de enero de 2023 el sistema anterior de elección de base de cotización por el autónomo con determinadas limitaciones de funciones en función de la edad. Como sabéis, antes se elegían las bases de cotización y ahora no va a ser así. Para determinar la base de cotización se van a tener en cuenta los rendimientos netos, esto es muy importante el concepto, rendimiento neto obtenido por el autónomo dentro de cada año natural, ya sea por las distintas actividades profesionales o económicas que tenga, incluyendo aquellas que no impliquen una obligación de alta en seguridad social y siempre que no sean por servicios laborales por cuenta ajena, siempre que no estemos solapando los dos sistemas de régimen general y régimen de trabajadores autónomos. Se establece una serie de bases de cotización, una serie de tramos, que eso lo establece la propia norma. Yo no os he hecho ningún resumen porque eso, en el Real Decreto Ley 13 barra 2022, que yo creo que tenéis que consultar de forma obligatoria, ya se establecen estos tramos y en el que podéis ver que tanto para los años 23, 24 y 25 se establecen dos tablas, la que es la tabla reducida y la que es la tabla general. ¿Qué quiere decir la tabla reducida? Pues dentro de la tabla reducida tenemos tres tramos y es para ingresos que vayan desde 670 euros hasta 1.166,70, que es el equivalente al salario mínimo interprofesional. Y la tabla general va estableciéndose tramos a partir de los 1.166,70. Tiene un total de 12 tramos, que eso estaría bien que lo consultarais, sobre todo para poder elegir qué tramo vais a tener en función de vuestros ingresos reales. A partir del 1 de enero del año 2026 se aplicará un nuevo calendario, desaparecerán los tramos y se hará otro sistema en función de los ingresos reales, pero eso ya lo veremos. Por eso veréis en el Real Decreto que sólo están los años 23, 24 y 25, porque el sistema va a cambiarse a partir del año 2026 y se hará una transición del 2026 al 2032. ¿Qué es lo más importante? Pues que durante el año 2023 podemos mantener las bases que hemos tenido hasta diciembre de 2022, aunque sean unas bases superiores a las que les correspondiera, siempre que el autónomo comunique a la Tesorería General de Seguridad Social la opción por su nueva base, por las nuevas tablas que quiera aplicar y ello se puede hacer o ya se podía hacer desde el día 1 de noviembre de 2022. Es decir, sabemos que antes teníamos una limitación por la edad, pues ahora nos va a desaparecer, ahora va a ser por ingresos reales, con lo cual a partir del 1 de noviembre de 2022 ya podemos elegir el tramo de cotización que vamos a querer tener para el año 2023. ¿Cómo se calcula o cuál es la forma de calcular el rendimiento neto del trabajador autónomo? Pues el rendimiento neto se calculará con todos los rendimientos procedentes de todas las actividades económicas, empresariales o profesionales desarrolladas por el autónomo, ya sea por cuenta ajena, perdón, por cuenta propia o como autónomo societario. En el supuesto de que nos encontremos un autónomo que tiene ingresos como autónomo e ingresos como autónomo societario, tendremos que sumar ambos ingresos. A los rendimientos indicados se les aplicará una deducción por gastos genéricos del 7%, salvo en el caso de los autónomos societarios para los cuales la reducción será del 3%. Este 3% el autónomo societario siempre se lo podrá aplicar cuando lleve 90 días, como mínimo 90 días, de alta dentro de ese ejercicio contable. Y para la aplicación del último porcentaje del 3%, bastará que haya figurado en esos 90 días de alta en este régimen especial y en el periodo que quiere regularizar o que quiere declarar. El rendimiento computable de cada una de las actividades ejercidas por la persona trabajadora por cuenta propia autónoma, pues se calculará de acuerdo con lo previsto en las normas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y en los siguientes términos deberemos distinguir diversas situaciones. Aquellas personas que hacen su declaración de renta mediante la estimación directa, mediante la estimación objetiva, ya sean como comunidades de bienes o ya sean como autónomos societarios. Entonces, en cada uno de ellos tendremos o en cada una de estas situaciones tendremos una forma de computar el rendimiento. Por ejemplo, en la estimación directa el rendimiento computable será el rendimiento neto a efectos del IRPF, incrementándose en el importe de las cuotas de seguridad social y aportaciones a mutualidades alternativas. Y de este montante total podremos descontar el 7%. En las actividades de estimación objetiva el rendimiento computable será el rendimiento neto a efectos de lo previsto en el impuesto de la renta a las personas físicas y posteriormente descontándole un 7%. En las entidades con atribuciones de rentas, comunidades de bienes o sociedades civiles, el rendimiento computable será el imputado en función del método de IRPF que hayan elegido, ya sea estimación directa o estimación objetiva, y descontando posteriormente un 7%. Y en el caso de los autónomos societarios se computa la totalidad de los rendimientos íntegros, como os he comentado, ya sean dinerarios o una especie, derivados de la participación de los fondos propios de aquellas entidades en las que reúna la fecha del devengo del impuesto de sociedades, más aquellos rendimientos que tenga por el trabajo derivados de su actividad. Y de ese total que surja se podrá descontar el 3%, se podrá aplicar un porcentaje del 3%. De todas maneras, en el caso de los autónomos societarios ya nos dice la propia norma que el detalle de cálculo para el supuesto concreto de autónomo societario está pendiente de desarrollo reglamentario, con lo cual hasta que nos salga el reglamento que nos establezca o que nos determine cuáles son las bases a efectos del IRPF, pues no podremos saber qué porcentaje de reducción podrán tener y cómo se computarán la totalidad de los ingresos íntegros. Este Real Decreto lo que establece como idea principal es que el autónomo tiene que a priori determinar o establecer o imaginarse cuál va a ser su base de cotización provisional y esa base de cotización provisional va en base a los ingresos provisionales. Por ejemplo, el autónomo tiene que prever en el año 2023 cuánto creo que voy a ganar. Esto es como la pregunta del millón, pero bueno, hay que hacerlo así. ¿Cuánto creo que voy a ganar? ¿Cómo lo hago? Pues en función de los ingresos del 2022. Miro a ver qué he ganado en el 2022 y debo entender o debo presuponer que en el 2023 voy a ingresar lo mismo y en base a eso es donde vamos a determinar la base de cotización provisional. Inicialmente el autónomo elige una base de cotización mensual en función de los rendimientos anuales y conforme a esas tablas que os he dicho que aparecen en el real decreto para los años 23, 24 y 25. Si la previsión es que sus rendimientos van a ser inferiores a la base mínima del tramo 1, podrá elegir la base dentro de la tabla reducida. Es decir, os he explicado que había una tabla reducida y una tabla general. La tabla general que empieza con el tramo 1, si resulta que los ingresos que vamos a tener son inferiores a lo que determina este tramo 1 de la tabla general, nos podemos ir a la tabla reducida, ¿vale? Solo en estos supuestos. Los autónomos societarios y los autónomos familiares que estén en esta situación al menos durante 90 días al año no pueden elegir una base inferior a la mínima del grupo 7 del régimen general. Esto que nos quede muy claro, el autónomo societario y el autónomo familiar no va a poderse ir a esa tabla 1 sino que se va a tener que ir al mínimo del grupo 7 del régimen general. En la actualidad son 1.166,70 euros para el año 2022 y provisionalmente durante el año 2023 esa base mínima tendrá que ser valga la redundancia como mínimo de 1.000 euros. ¿Qué ocurre o qué nos puede pasar? Nos podemos plantear y si lo que he calculado está mal, ¿vale? Pues si lo que hemos calculado está mal, ya sea por exceso o por defecto, la ley nos permite que acudamos al sistema de regularización. ¿Cómo regularizamos la base de cotización? Pues la base elegida tendrá un carácter provisional hasta que se proceda a su regularización en función de los rendimientos anuales reales y que la única que lo sabe va a ser la administración tributaria que lo comunicará a la seguridad social a partir del año siguiente siempre que la base definitiva no esté dentro del tramo máximo y mínimo que le hubiera correspondido. Es decir, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice el autónomo tiene que elegir una base. Si la base que ha elegido está mal elegida, que sea como digo por defecto o por exceso, la tesorería procederá a la regularización de esas cuotas. ¿Cómo lo va a regularizar? Pues lo va a regularizar con la información que le dé la agencia tributaria de tal manera que agencia tributaria y tesorería de la seguridad social. Yo creo que por primera vez van a estar absolutamente coordinadas porque la administración tributaria va a mandar los rendimientos reales del autónomo a la tesorería y a partir de ahí cuando la tesorería tenga estos datos entonces mandará una resolución al autónomo diciéndole, bueno le va a decir siempre cuando es por defecto, que ha tenido un defecto en la cotización y que tiene que regularizarla, ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que si lo hacemos mal hasta el año siguiente no se nos va a poder regularizar, con lo cual vamos a poner un supuesto práctico. Nosotros ahora en el año 2022, bueno vamos a poner el ejemplo práctico del 2023, hasta junio del 2023 no vamos a hacer la declaración de renta. Nosotros vamos a elegir una base provisional en enero, pero hasta junio no hacemos la declaración de renta. Para cuando la agencia tributaria quiera computar esa esa renta y comunicarla a la tesorería yo debo presuponer que no va a ser al día siguiente de nuestra presentación sino que van a pasar varios meses. Tengo esa sensación más que nada porque siempre tengo la sensación de que la administración es lenta. Para cuando la tesorería quiera recibir la información que le dé la agencia tributaria pues habrán pasado varios meses desde la presentación, con lo cual mucho me temo que nos vamos a llegar, nos vamos a ir a los meses de octubre, noviembre, diciembre de cada año natural donde la tesorería nos mande una notificación diciéndonos que hemos tenido un defecto en la en la elección de la base de cotización y que tenemos que ingresar tanto dinero, pero claro tanto dinero lo calculará de todo el año. ¿Por qué os explico esto? ¿Por qué os meto este rollo? Porque intentemos hacerlo lo más ajustado posible porque si no cuando nos llegue la notificación de la seguridad social va a ser lo atrasado de todos los meses, son 12 meses enteros. Cuidado que nos podemos encontrar con un susto importante. Entonces por eso digo que hay que intentar atinar bastante con lo que es la base de cotización. Si la base regularizada, la base que nos regulariza la tesorería está dentro del tramo de la que hemos elegido provisionalmente, pues lógicamente no habrá regularización. Si hemos elegido el tramo 1, 2, el 3, el que sea y estamos, lo que estamos cotizando, nuestros ingresos netos sobre los que cotizamos están dentro de los parámetros establecidos en ese tramo, pues no procederá a la regularización. Lógico. Si la cotización provisional efectuada es inferior a la regularizada por la tesorería, es decir, estamos pagando por debajo de lo que tendríamos que pagar conforme a nuestros ingresos reales, la tesorería lo comunicará al autónomo que deberá ingresar la diferencia hasta el último día del mes siguiente a la de la notificación sin interés de demora ni recargo. Es decir, en el mes siguiente a que nos notifiquen tenemos que pagarlo todo. Por eso os decía que os ponía el ejemplo del año 2023, para cuando la tesorería nos quiera notificar que tenemos que ingresar cuotas, van a ser las cuotas de todo un año, la diferencia de las cuotas de todo un año. Por eso está muy bien que intentemos atinar al máximo y ya cada uno elegirá si quiere en el momento de elegir, si prefiere pasarse, elegir un ingreso real superior y cotizar superior o cotizar lo inferior. Eso ya lo dejo a gusto de cada uno, pero que sepáis que si es inferior os va a ocurrir esto. Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la regularizada, la tesorería devolverá de oficio la diferencia sin intereses antes del 30 de abril del año siguiente. Es decir, en principio, una vez nos haya hecho la regularización, si se ha dado cuenta que le hemos ingresado de más, nos lo devolverá hasta el 30 de abril del año siguiente. Y en este caso, la cotización se realizará por la base máxima del tramo que corresponda. Claro, lo que va a hacer la tesorería es, si yo he elegido el tramo 6, por ejemplo, dentro del tramo 6 me va a computar la máxima, porque si no me dice, oiga, haber elegido usted el tramo 5. Usted ha elegido el 6, ¿verdad? Y usted me ha cotizado con exceso. Vale, pues yo lo voy a computar hasta la máxima. Y si usted resulta que me ha computado más porque tiene ingresos reales inferiores y le hubiera correspondido otro tramo, no me voy a ir a otro tramo, me voy a quedar en la máxima de ese tramo. Por excepción, si se ha mantenido la base de cotización que se tenía a 31 del 12 del 2022, el autónomo podrá optar por renunciar a esa devolución manteniendo la base que arrastraba desde el año 2022. ¿Esto por qué lo hace la norma? Porque, como sabéis, no se podía elegir la base de cotización. Si ahora resulta que teníamos una base que la mantenemos durante todo el año 2023, aunque hayamos cotizado por encima de lo que son los ingresos reales, podemos seguir manteniendo esta cotización. Pensar que esta cotización en jóvenes de 25, 26, 30, 40 años no tiene importancia alguna, pero aquellas personas que ya sobrepasan los 55, 56, 58, que estamos en edad ya próximos más a la jubilación de otra cosa. Todo esto hay que mirarlo muy bien, sobre todo de cara a poder recibir una prestación de jubilación que se asemeje en la mayor parte posible al régimen general. Dentro de esta regularización nos encontramos con reglas especiales. Entonces nos dice la norma que si en un mes no se ha estado de alta en el RETA el mes completo, la regularización se podrá hacer o se hará por la parte proporcional a los días que hayamos estado de alta. Si no se presenta la declaración de la IRPF o en la declaración de IRPF no se declaran ingresos, se considerará la base mínima del grupo de cotización 7 del régimen general, que es el grupo de cotización que cotiza por meses el grupo más bajo. Si hubiera regularizaciones fiscales posteriores sobre los rendimientos de un ejercicio, se remitirá por la administración tributaria a la inspección de trabajo para que proceda a regularización, a la regularización de las cuotas del RETA. Claro, imaginemos que hemos declarado que tenemos 30.000 euros de ingreso real en el año 2022 y la agencia tributaria pues se da cuenta que por H o por B, porque hemos tenido rendimientos de capital, rendimientos mobiliarios, rendimientos de cualquier tipo, nos dice no, usted no ha cobrado 30, usted ha cobrado 50. Eso lo comunicará a la tesorería y la tesorería nos hará cotizar por las diferencias como si hubiéramos tenido ingreso real de 50, en base a lo que le informe la administración tributaria. De ahí que sea tan importante tener el ajuste perfecto en las declaraciones fiscales para que puedan coincidir perfectamente con las declaraciones sociales. Pensar que vamos a ser uno de los colectivos donde vamos a ir en paralelo nuestra declaración fiscal con nuestra cotización social. No se regularizarán los meses cuyas bases se hubiesen tenido en cuenta para calcular las bases de cualquier prestación de la seguridad social, como la SITE, la maternidad, la jubilación, ni los periodos en los que se perciban dichas prestaciones. Esto es del todo lógico. En aquellos meses en los que hayamos tenido prestaciones de carácter social, no procederá la regularización de las cuotas, ni en aquellos que se hayan tenido en cuenta para las prestaciones. Pensemos en accidente de trabajo es el mes anterior o la situación de IT, que son los seis meses anteriores, ni en los meses en los que se perciba la prestación. ¿Por qué? Porque si tenemos regularización de cuotas, imaginaros el lío que se forma. Resulta que nos han dado prestaciones por una base de cotización distinta, ya sea por exceso o por defecto, y tendríamos que o devolver o que nos devolvieran, con lo cual dicen no. En aquellos meses en los que haya prestaciones de IT o los meses que sirvan de base de cálculo para las prestaciones de IT, no habrá regularización de clase alguna, ya sea por defecto o por exceso. Dentro del sistema de cotización nos podemos encontrar con situaciones especiales dentro de las cotizaciones en el RETA. Por ejemplo, la situación de cotización durante la jubilación activa, que también se puede dar ese supuesto, es el momento en que estamos compatibilizando la supuesto de jubilación con el trabajo del autónomo. Bueno, pues durante la jubilación activa en el RETA solo se cotizará por la IT, por contingencias comunes y profesionales, más la denominada la cotización de solidaridad, que es el 9% sobre la base mínima de la tabla 1 de la tabla general, del tramo 1 de la tabla general. Perdón, por tanto, en el supuesto de la jubilación activa, ya con independencia de los ingresos que se tengan, ya sabemos que vamos a cotizar solo por la parte de contingencias profesionales y además la cuota de solidaridad, la cotización de solidaridad. Con tanto, la cuota va a ser una cuota más reducida a la que correspondería en un momento normal de trabajo activo. Otro supuesto importante es la cotización a partir de la edad de jubilación. Aquellos autónomos que hayan alcanzado la edad ya para poder acceder a la jubilación ordinaria, pero quieran continuar de alta en el RETA para mantener su actividad, solo cotizarán por la IT, por contingencias comunes y profesionales. Aquí todavía será más reducida que en el caso anterior. En el caso anterior teníamos la cotización de solidaridad, que en este caso no tenemos. Y por último tenemos el supuesto especial de la cotización en los supuestos de pluriactividad. Y tenemos un supuesto de pluriactividad cuando tenemos el trabajo por cuenta ajena y el trabajo como autónomos. Y en este supuesto, los autónomos que coticen también por cuenta ajena en el régimen general tendrán derecho a la devolución del 50% del exceso en que las cotizaciones pagadas en un año superen la cuantía que se establezca en la ley de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio. Con lo cual, tendremos que mirar en aquellos supuestos que tengamos una pluriactividad, es decir, trabajemos como autónomos y trabajemos también para otro empleador, tendremos que acudir a lo que determine la ley general de presupuestos del Estado para cada año natural, donde nos establecerán los máximos y los mínimos de cotización. Entonces, se dice que tenemos un límite del 50% de las cuotas ingresadas en el RETA por las contingencias comunes. Y esta devolución se efectuará, en el caso de que tengamos un exceso, la devolución se efectuará de oficio por la tesorería en el plazo de los cuatro meses, desde que se haga la regularización anual. Y en estos casos, los autónomos podrán elegir una base que se ajuste para cotizar hasta la base máxima sumando ambos regímenes. Yo no sé si esto queda claro, supuestos de pluriactividad puedo sumar ambos regímenes, puedo aumentar la base poniéndola en la máxima, pero en el supuesto de que quiera tener la base mínima de cada tramo, ya sé que voy a poder, se me van a devolver el 50% de las cuotas que yo haya pagado al RETA. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos a partir del 1 de enero de 2023? Es decir, en aquellos supuestos que se produzca una alta, altas nuevas en el RETA, deberá elegirse la base de cotización provisional dentro del tramo en que se encuentren los rendimientos mensuales que el autónomo provee para ese ejercicio. Esto es normal. Si en el año 2023 nos damos de alta, lo primero que nos dirá la tesorería es ¿usted cuánto piensa ganar? Después de reírnos le diremos, bueno, tenemos que elegir un tramo y tendremos que ajustarlo, como he dicho al principio de la explicación, tendremos que ajustarlo porque tenemos que pensar siempre que van a estar conectados datos fiscales con datos sociales. Después del alta, si los rendimientos van cambiando y se diferencian de los inicialmente previstos, el autónomo podrá cambiar su base de cotización hasta seis veces al año, ¿vale? Quiere decir que cada dos meses podemos ir haciendo una pequeña regularización o cambiar el tramo en función de los ingresos que vayamos obteniendo y tienen efectos del día uno del mes sin par que corresponda. Por ejemplo, si el cambio se hace hasta el 30 de junio, pues los efectos serán para el 1 de julio, ¿vale? Entonces sabemos que cada dos meses podemos regularizar. ¿Y cómo podemos regularizar? Claro, lo normal es que no regularicemos cada dos. Hombre, lo normal es que a lo mejor veamos las ventas en función, igual cada trimestre, igual podemos hacerlo cada cuatro. Cuando veamos las ventas que hemos tenido en función del IVA que tengamos que pagar y todas estas cosas, bueno, pues eso se tiene que ir viendo en función de los ingresos, pero que sepamos que la base que elegimos al principio no nos vamos a quedar con ella todo el año, si queremos sí, pero en el caso de que no esté ajustada o de que no sea conforme a lo que se está ingresando realmente, que sepamos que la podemos cambiar en un total de seis veces al año. Hay supuestos especiales donde las bases de cotización ya se vienen determinadas para cada supuesto especial. Por ejemplo, las altas presentadas fuera de plazo. Hemos dicho que en el alta podemos elegir el tramo, ¿verdad? Bueno, pues si presentamos el alta fuera de plazo es la base mínima del tramo 1 de la tabla general, ya no podremos elegir. Por tanto, las altas hay que presentarlas en plazo siempre, porque si no las presentamos en plazo no nos van a dejar elegir el tramo correspondiente y esto tendrá efectos, efectos de prestación, tendrá lógicamente consecuencias, perdón, a efecto de prestaciones. Supuestos en que se den las altas de oficio por la inspección de trabajo o por la propia Tesorería General de la Seguridad Social. En este caso aplican lo mismo, la base mínima del tramo 1 de la tabla general, ¿vale? En aquellos supuestos en que haya habido una inspección de trabajo o que la propia Tesorería haya detectado que hay un trabajo, un autónomo que no está dado de alta y se produzca la alta de oficio, ya directamente se va a ir al tramo 1 de la tabla general. Está el supuesto de aquellos ejercicios que no tengan presentación de IRPF o que no haya declaración de ingresos en este periodo. Entonces, en ese caso, al autónomo se le va a aplicar la base mínima del grupo 7 del régimen general. Os dije que el grupo 7 era el grupo mínimo que cotizaba por meses en el régimen general. Pues en este caso, cuando no tengamos presentaciones de IRPF o que tengamos presentaciones con ingresos sin declaración de ingresos, se efectuará la base mínima del grupo 7 del régimen general. Y luego tenemos, por último, aquel supuesto especial que son los periodos de aplicación de la tarifa plana. Durante los 12 meses siguientes a la fecha de alta o, en su caso, durante los 24 meses siguientes en los que se apliquen las reducciones de la cotización por inicio de actividad por cuenta propia, la base de cotización será la base mínima del tramo 1 de la tabla general. Si os dais cuenta, normalmente siempre son las excepciones que están referidas o bien al tramo 1 de la tabla general o bien al grupo 7 de cotización del régimen general. Con lo cual, más o menos, tengamos esos parámetros. Yo entiendo que todo esto no os lo vais a aprender, pero simplemente, a medida que me vayáis escuchando, los que estéis en un supuesto o en otro, pues que sepáis qué es lo que más o menos vais a tener que hacer. Luego os daré mi opinión final, porque yo creo que todo esto se está complicando mucho, pero bueno, en cualquier caso, que sepáis cada uno dónde tenéis que encuadraros. Por último, tenemos el sistema de bonificaciones o de reducciones en las cuotas en el RETA y referidas a las cuotas de la tarifa plana. Entonces, lo primero que hay que ver es que las bonificaciones anteriores a esta ley y que no hayan finalizado su vigencia van a seguir vigentes. Es decir, aquellas personas que tengan tarifa plana, hasta que finalice su tarifa plana no se les va a aplicar este nuevo sistema. Por tanto, seguirán disfrutándose a partir del 1 de enero del año 2023, todas aquellas que hayan sido concedidas con anterioridad. Los autónomos que causen alta inicial en el RETA y no hubieran estado durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de alta tendrán derecho a las siguientes bonificaciones. Los 12 meses iniciales, es decir, durante los primeros 12 meses la cuota será de 80 euros para los años 2023, 2024 y 2025 y esta cuota no va a ser objeto de regularización. Todo lo que os he explicado de las regularizaciones no se va a aplicar en los 12 primeros meses iniciales de la tarifa plana, siempre y cuando el autónomo tenga un alta inicial y no haya estado como autónomo en los dos años inmediatamente anteriores. Del mes 13 al mes 24, hemos dicho que se pueden prorrogar de 12 a 24 meses, pues del mes 13 al mes 24 se prorrogará la cuota de 80 euros mensuales siempre que el autónomo tenga rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional anual de dicho periodo. Ahora me podríais decir, ah, pero es que si yo tengo rendimientos inferiores tengo que cotizar, claro. Si yo tengo rendimientos inferiores tengo que hacer la declaración de renta, claro, ya hemos dicho que el autónomo tiene obligación de presentar declaración. ¿Por qué tiene obligación de presentar declaración? Porque tiene obligación de decir cuáles son sus ingresos reales o no y que en cualquier caso, os he dicho al principio, tenemos dos tramos, o sea, tenemos dos clases de tablas, la tabla reducida y la tabla general. Si nosotros hacemos todo dentro de plazo y lo hacemos todo bien, podemos aplicarnos la tabla reducida. Como hagamos las altas fuera de plazo y nos la tenga que hacer la tesorería de oficio, ya os he dicho que aplica la tabla general. No podemos ir a la tabla reducida, aplicará el tramo 1 de la tabla general. Por tanto, aunque no tenga rendimientos, perdón, aunque no se tengan rendimientos inferiores al salario mínimo anual en dicho periodo, vamos a tener que hacer la declaración de renta obligatoriamente, precisamente para demostrar que tenemos derecho a esta bonificación del mes 13 al 24 en esa prórroga de la tarifa plana de 80 euros. Si el autónomo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%, es víctima de violencia de género o víctima de terrorismo, los periodos indicados se elevarán en otros 12 meses más, es decir, se prorrogan y la cuota para esos 12 meses prorrogados, es decir, en vez de ser 24 serán 36, en estos últimos 12 meses la cuota será de 160 euros mensuales. Las bonificaciones se aplicarán aunque el autónomo contrate trabajadores, ya que esto es del todo indiferente y también son aplicables a los autónomos societarios. Respecto de los autónomos familiares que tienen un régimen distinto, no se les aplicarán las anteriores bonificaciones, sino que en el caso del autónomo familiar será una bonificación durante los 24 meses posteriores a la fecha del alta, es decir, durante dos años, siendo los 18 primeros meses del 50% y los últimos meses del 25% de la cuota por contingencias comunes de la base mínima del tramo 1 de la tabla general, es decir, de la cotización mínima de la tabla general, el primer año vamos a tener los primeros 18 meses una reducción de la cuota del 50% y los seis meses siguientes, hasta llegar a esos 24 que os he dicho que está de bonificación, vamos a tener una reducción del 25% para el caso de los autónomos familiares. Las bonificaciones obligatoriamente se deberán solicitar siempre en el alta, en el reta y antes del periodo de los 12 meses o 24 meses siguientes, en este caso acompañado de una declaración en la que los rendimientos netos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Recordad que hemos dicho que en el caso de la tarifa plana se va a aplicar esa tarifa plana de 80 euros que se prorroga hasta los 24 meses siempre que no tengamos el salario mínimo interprofesional, pero entonces tenemos que acompañar una declaración donde nuestros ingresos, los rendimientos netos efectivamente sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Si se causa baja en el reta durante el periodo de bonificación, no se podrá volver a tener bonificación si se produce de nuevo el alta en el reta en los tres años siguientes. Es decir, que en el periodo bonificado hemos estado de alta y de repente nos damos de baja, vale, pues tendrán que pasar tres años hasta que podamos volver a tener bonificaciones. Las prestaciones durante el periodo de bonificación se calcularán por la base mínima del tramo inferior de la tabla general, esto es lógico. Las prestaciones por cese de actividad que sabemos que antes las hacían o se calculaban, las gestionaban todas las mutuas, en este momento se da una nueva regulación a la prestación por cese de actividad de los autónomos y se regula una nueva prestación para la sostenibilidad de los autónomos afectados a través del mecanismo red. Por tanto, habrá una nueva prestación de estas características. Y por último, lo que os decía antes, se modifica el artículo 96.2 de la ley del IRPF para establecer la obligación a partir del 1 de enero de 2023 de que todos los que hayan estado de alta en el reta en algún momento del ejercicio económico, tienen la obligación de presentar la declaración del IRPF, sean cuáles fueran sus ingresos. Es decir, nos tenemos que olvidar esto de no llego al ingreso mínimo, no hago declaración. No, no. Es que ahora, como el autónomo cotiza en base a los ingresos reales, tenemos que determinar con la agencia tributaria cuáles son los ingresos reales. ¿Vale? Presentaremos declaraciones, perdón, presentaremos certificaciones de los ingresos reales cuando sean inferiores al salario mínimo, pero en cualquier caso tendremos que presentar declaraciones del IRPF a efectos de la cotización que tengamos en el sistema que hayamos elegido. Yo creo que hasta aquí son pinceladas súper densas. Yo entiendo que he estado pues prácticamente casi 40 minutos hablando. Entiendo que os hayáis perdido en un montón de momentos, pero quedémonos con ideas claras. Mira, quedémonos con la idea de que no se ha cambiado la cotización a los autónomos. ¿Vale? De que a partir del año 2023 es un nuevo sistema. ¿Vale? Que a partir del año 2023 tenemos que elegir cuáles van a ser, cuáles vamos a prever, que son nuestros ingresos netos. Bueno, veamos. Eso, cada uno sabrá lo que va a ingresar. En función de esos ingresos netos que tengamos previstos, haremos la cotización. A consejo. Esto sí que es un consejo profesional, pero en este caso, como letrada laboralista, regularicemos cada dos, cuatro meses. No estemos todo el año sin ver las cuotas. Pagando cuotas poquitas o pagando poquito, porque hemos dicho que ingresamos muy poquito y hemos elegido un tramo que es muy, el tramo inferior, por ejemplo, el tramo mínimo. Bueno, pues si luego resulta que por H o por B afortunadamente nos van las cosas mejor, ingresamos más, etcétera, 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 que luego podamos regularizar. O sea, ¿por qué? Porque como nos venga la regularización de golpe por parte de la tesorería, nos vamos a dar un buen susto y que además, vuelvo a repetir, tiene que estar siempre todo en concordancia con los ingresos que vayamos declarando, ¿vale? Con lo cual, las declaraciones de IVA, las declaraciones, el modelo 347, operaciones con terceros, también será importante. Deberíamos tener en cuenta algunos documentos fiscales que en el fondo van a tener repercusión en los documentos sociales o en la cotización social. Yo creo que poco más, ver en los supuestos, tanto si es de estimación directa como si es de estimación objetiva, determinar los rendimientos netos conforme establece la ley del impuesto de la renta a las personas físicas y aplicar una reducción del 7%, salvo para el autónomo societario, perdón, que las reducciones del 3%, 3% siempre que haya estado 90 días en esta condición de autónomo societario y la verdad es que yo creo que poco más. Saber que cuando hayamos pagado de menos y nos toque regularizar las cuotas a la seguridad social, vamos a tener que pagar en el mes siguiente a que nos notifique la tesorería. En cambio, cuando hayamos pagado de más, esto pasa siempre, la administración va a tardar mucho más en devolvernos, se compromete a devolvernosla en el siguiente ejercicio como máximo a 30 de abril. Supongo que a lo mejor en algunos casos, si lo tienen preparadas las remesas en febrero o marzo, las presentarán. No creo que se esperen hasta el 30 de abril, pero bueno, podría ser el caso porque así lo prevé la norma, ¿vale? Nos pagarán hasta el 30 de abril. Y yo creo que esta es la pincelada general que nos tenemos que quedar de esta charla, que entiendo que no es nada agradable porque no estoy dando ninguna buena noticia. La única buena noticia es que se van con todo esto, lo que se hace es que se va a intentar equiparar la prestación que perciben los autónomos con las prestaciones que se van a percibir con el Sistema General de la Seguridad Social, que hoy me diréis, pues que el autónomo no es como una empresa ni puede cotizar tanto como cotizan las empresas a sus trabajadores, ¿cierto? Cierto, pero sí que es verdad que el sistema, ya sabéis que el sistema de pensiones no es un sistema sostenible. Tenemos el Pacto de Toledo absolutamente, bueno, roto, que se está negociando y que no se llega a ningún acuerdo porque efectivamente el sistema es inviable e insostenible y efectivamente la cotización de los autónomos con una cotización mínima que no iba en función de los ingresos reales, esto era algo que ya desde hacía muchísimos años se estaba hablando de esta reforma, sobre todo en el régimen del RETA, porque luego no tienen ningún sentido las prestaciones que se percibían tan distintas a las que había en el régimen general. Y con esto lo que se tiende es a regularizar o al menos asemejar los distintos regímenes que se establecen en la seguridad social. Yo por mi parte, poco más que explicaros, he dicho ya que era una primera explicación absolutamente genérica y lo que os dije al principio, si tenéis alguna duda particularizada de algún asunto particular a través del teléfono que pone el colegio a vuestra disposición y a través del mail, pues me podéis hacer llegar las consultas que soy yo personalmente en las que las contesto. Y a partir de aquí, pues todo lo que queráis decirme. Bueno, oye Nieves, yo creo que la buena noticia es tenerte a ti para que nos expliques todo esto. Muchas gracias, pues como estás ya toda la buena noticia que tenemos. Fíjate que es un tema que como comentábamos antes, pues a mí se me escapa, yo no soy letrado laboralista como eres tú, pero bueno, una cosa es explicarlo y otra cosa es explicarlo, pues yo creo que perfectamente bien. Yo había preparado, me había preparado una serie de preguntas por si acaso nadie preguntaba, veo que ya están empezando a hacer preguntas, ahora vamos con ellas y te debo asegurar que las he tachado todas porque las has contestado a todas, por lo tanto yo creo que la explicación fantástica. Solo una cosa que he visto, lo que pasa es que no he podido comprobarlo. Hablaban en uno de los artículos que he leído que la Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto una aplicación a disposición de todo el mundo que se llama Importas, es decir, Import arroba SS, a través de la cual van a poder hacer todas estas gestiones. Entonces, yo os la copio en el chat, yo os digo, no, no he podido investigar más allá, yo creo que era básicamente el portal, lo que es el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero aquí hablan de una aplicación específica. Entonces, yo os lo copio aquí para aquellos que lo queráis, lo tenéis en el chat para aquellos que queráis investigar, por si acaso os agiliza, la tecnología pues debe estar a nuestro alcance para ayudarnos, pues espero que este tipo de aplicación, no sé si la conoces tú. Sí, es que esto se me ha olvidado, era el último apunte que os tenía que hacer, que además os lo he dicho, os voy a hacer un apunte en este caso ya como abogado. A ver, efectivamente, las cotizaciones a partir de ahora se va a hacer todo a través del sistema red y con el certificado digital, cuidado. Con lo cual, no va a ser como antes, que comunico, me cargan en cuenta, no, no, no. Por eso yo creo que ahora, yo creo que ya es importante que el autónomo, a ver, el que se maneje bien, porque él se puede hacer la declaración de renta, las declaraciones de IVA, las declaraciones de todo, se rellene el modelo 347, lo tenga todo perfectamente coordinado, oye, enhorabuena, pero yo creo que hay que acudir a un asesor. ¿Por qué? Pues porque se está profesionalizando todo muchísimo, porque se tiene que hacer a través del certificado digital y mucho cuidado con el tema del certificado digital, porque a mí lo que me da miedo de la certificación digital, que poco tiene que ver con esto, pero tiene muchísimo que ver, son las notificaciones que hace la seguridad social, porque, insisto, todo se va a hacer a través del sistema red. Olvidaros que no os vais a encontrar ninguna cartita en el buzón. Todo va a ser telemático, de tal suerte que vamos a tener que dar un correo electrónico obligatoriamente en el momento del alta y en ese correo electrónico nos van a notificar todo. ¿Qué quiere decir esto? Os lo digo, los que estamos en el mundo laboral, yo no estoy directamente en gestión, pero mis compañeros de asesoría veo que lo hacen. De todas aquellas empresas que tenemos certificado digital, nosotros todas las semanas abrimos todas las notificaciones de Hacienda, de Tesorería, de todo. ¿Por qué? Porque llegan notificaciones y son notificaciones de plazo. Por eso yo creo que el sistema se está profesionalizando muchísimo. Entonces habrá muchas personas que lo harán fenomenal, pero habrá otras que a lo mejor les cueste un poco más. Aquellas que les cueste un poco más, merece la pena pagar un asesor mensual que haga todas estas cosas bien y que les pueda llevar todo esto al día. Tanto la contabilidad, la fiscalidad, como ahora en este caso las cotizaciones sociales y esas regularizaciones que tenemos que hacer o que podemos hacer cada dos meses. Yo eso lo aconsejo porque si no nos vamos a encontrar con un problema. Pero efectivamente van a poner una página o han puesto una web directamente para los autónomos. No vamos a decir que funciona perfectamente porque eso pasa como en todo. En la tesorería cada vez que ponen una herramienta. Yo me acuerdo con la reforma laboral, todos los problemas que hemos tenido de las herramientas con CASIA, con todas las herramientas de los códigos de los contratos, tal, tal, que nos volvíamos locos. Y yo, de todas maneras, os animo a que poco tiene que ver con este tema, pero aprovechando que soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas y me reúno cada tres meses con la tesorería. Si alguno detectáis algún problema en este programa de los autónomos, hacérmelo llegar porque yo esa consulta se la haré a la dirección provincial. Entonces, que me expliquen si hay algún problema, que me expliquen. Porque muchas veces me ha pasado con otros programas informáticos que han puesto nuevos, pues que me han explicado una vía para mí, a nivel de esto no está todavía solucionado, pero por esta vía lo puedes solucionar. Pues igual, si le importas este no está del todo perfeccionado. Si tenemos algún defecto, pues que lo podamos saber y que nos lo notifiquéis y que se lo notifiquemos nosotros a la dirección provincial. Me brindo, en este caso, hacer de correa transmisora, ¿vale? Para poder dar solución a este problema. Perfecto. Pues si te parece, Neves, pasamos ya a las preguntas que nos están empezando a hacer. Néstor nos pregunta, ¿la cuota máxima que pagamos actualmente se verá reducida en un 50% aproximadamente? ¿Es así? No, depende. Claro, no. En ningún caso. La cuota máxima que pagas, en concepto de qué, cómo, cuál es tu ingreso real, tienes tarifa plana, no tienes tarifa plana, hay que ver en qué supuesto nos vemos. Si la cuota máxima reducida en un 50% era en el supuesto, os lo he explicado, de los autónomos familiares. Entonces, en el autónomo familiar, que no alcancemos el salario mínimo, pues nos reducirán el 50% de la cuota en los 18 primeros meses y el 25 en los 6 siguientes. Pero cuidado, no, 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 no. Hay una reducción de la cuota. Al revés, se va a incrementar la cuota de los autónomos, ¿eh? Cuidado. Claro, es que pensar que la tabla 1 parte de unos ingresos de 1.166,70. Con lo cual, es decir, ingresos inferiores al salario mínimo nos va a dar igual. Es que nos van a computar como el salario mínimo. Si tenemos ingresos de 800, va a ser como de 1.166. Y vamos a cotizar por eso, salvo que elijamos la tabla reducida y entonces hagamos todas las cosas bien y podamos estar en esos tramos reducidos. Hombre, ojalá no estemos en esos tramos. Quiere decir que ese autónomo va a ganar más dinero, ¿no? Porque claro, un tramo entre los 600 y los 1.100 euros, hombre, depende de cómo y a lo mejor va a ser difícilmente sostenible pensar que Hacienda a veces no es tonta, ¿eh? Y a uno le pueden pillar por la vía de los ingresos, cuidado, por la vía de los gastos. Si yo ingreso 800, no puedo gastar 875, ¿eh? Entonces, cuidado con estas cosas, ¿eh? Pero no, no. La tarifa hay que adecuarla. Nada de lo que tenemos ahora ha reducido al 50%, ni mucho menos, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. Nos preguntan si puedo cotizar al máximo aunque en algún momento mi base real no llegue al máximo. Claro, claro. Y dependiendo de qué situación esto habría que estudiarlo, porque pensar que esto es nuevo, ¿vale? Esto es nuevo, nos ha pillado todos de nuevo, no hemos empezado a hacer las previsiones, pero dependiendo de qué edad tengas, yo entiendo que, por supuesto, ¿por qué? Porque voy a tener una prestación al máximo de lo que sea. Entonces, es verdad, pero ojo, veamos que estamos en el máximo de un tramo, porque si la tesorería se da cuenta que los ingresos nuestros no están dentro de ese tramo, nos hará esa devolución de la diferencia, salvo que digamos, no, renunciamos y seguimos con esta base, que es lo que os he explicado. En el año 2022, si resulta que tenemos una base que es superior al tramo que nos correspondería y la queremos aplicar para el 2023, nos vamos a quedar con esa base. Pero sí, 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 podemos hacer una base superior, claro que sí, a los ingresos que tengamos. La base máxima, desde luego, del tramo, por supuesto. Esther nos pregunta que en caso de ser mutualista, abogado en este caso, y pasar al sistema RITA, se aplicarían también en la tarifa plana. Y si esta tarifa plana de 80 euros mensuales, será hasta 31 del 12 del 2025 y luego cambiará. Pues yo entiendo que en principio, en principio no le veo la opción, no me dice nada la norma, pero en principio no le veo la opción de por qué alguien que ha estado como mutualista entra en el RITA y no se pueda aplicar la tarifa plana. Claro, habrá que ver si como mutualista, el problema aquí es en el CENAE, ojo, depende si tú en el CENAE has estado, pero claro, eso habrá que ver, yo ahí sí que me pierdo un poco. Veo que no hay incompatibilidad, la verdad, no le veo incompatibilidad, pero eso sí que tendría que preguntarlo, porque claro, si hemos estado en la mutualidad un montón de años, que luego nos vayamos al RITA, cuando tenemos un CENAE donde ya llevamos ejerciendo como tal, empezar como autónomo y tener tarifa plana, igual te pueden decir que no. Pero eso habría que preguntarle a la tesorería, a mí se me escapa, yo quizá no veo la incompatibilidad, pero se supone que, claro, el autónomo es para quien no ha estado en ese régimen, ni la mutualidad no es el régimen de autónomos, con lo cual yo lo defendería en la medida que pudiera. Perfecto. Yuseb nos hace una pregunta bastante larga, a ver si la puedo leer entera. Tú si quieres, con que tienes acceso al chat, lo puedes leer también, Nieves. A ver. Léela, porque la leo para todo el mundo. A efectos de la regularización de cuotas de la seguridad social, si después la seguridad social te reclama la parte que no has cotizado porque has tenido más beneficios que los previstos, la cuota de autónomo que vas a pagar de más, por ejemplo, en 2024, referida al 2023, el gasto este que se debe imputar físicamente en el ejercicio 2023 o 2024, ya la inversa. Si pagas de más y después te devuelven cuotas, ¿dónde aplicas el menor pago de cuotas en el ejercicio 2023 o 2024? Bueno, yo no he entendido nada, pero vamos a suponer, estamos hablando de cuota, ¿qué pago de más o qué pago de menos? Exacto. Cuando yo pago de menos, en el ejercicio en el que estoy haciendo la previsión, claro, ojo, una cosa es que yo, como autónomo, diga voy a tomar como referencia el 2022, pero esto del 2022 lo tomo como referencia porque a mí me da la gana. Oye, me puedo tomar como referencia el 2019, que digo este año voy a trabajar a lo bestia y el 2019 fue maravilloso, voy a hacer lo mismo. Bueno, el año que tú tomas como referencia es en el que vas a hacer la previsión de tus ingresos reales. Si tú ingresas de menos, la tesorería te va a requerir la diferencia del ingreso real que hayas tenido y si cotizas de más, la tesorería te va a devolver la diferencia que hayas tenido. La única diferencia que hay, valga la redundancia, es que si a ti te toca pagar, vas a pagar en el mes siguiente a que te reclame la tesorería y si resulta que te toca devolver, te van a devolver en el año siguiente, como máximo en el 30 de abril. Es decir, la tesorería va a tener tu dinero en exceso durante unos meses, pero no es cuestión de regularizar computando periodos. No, no hay que computar nada. Si el periodo es el real. Yo voy a cotizar ahora 1 de enero. Venga, yo le notifico a la tesorería que este año voy a ganar. ¿Cuánto queréis que gane? Dime una cifra. La que quieras. Inventárosla. X, 25.000 euros. Pues vale, pues si yo he dicho que voy a ganar 25.000 euros, pues 25.000 euros. Que resulta que en el primer trimestre me doy cuenta que por el porcentaje que llevo me voy a superar. Oye, regularizo. Regularizo y me voy a una cuota superior. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que estoy pagando de menos. Entonces, lo que tengo es que siempre ponerme en el tramo que me corresponde. Pero no respecto de ningún ejercicio anterior ni de nada si la regularización es del año fiscal natural. Cuidado, en el 2023 son los ingresos de 2023. El problema es que ¿cuándo vas a ver la tesorería nuestro ingreso real? En el año 2024, cuando presentemos la declaración de renta, porque la cotización la hacemos a mes vencido, la hacemos aquí ahora todos los meses, mientras que la declaración de renta va a seis meses después del ejercicio del que se trate. Con lo cual, vamos siempre con un decalaje de meses muy importante. Pero el periodo de referencia es el año natural, el ejercicio fiscal natural. No sé si he contestado a Giuseppe. Y si no es así, perdóname, Giuseppe. Yo os invito a todos aquellos a que no haya contestado vuestras preguntas, que me las mandéis o por mail o bien en el horario de atención al colegiado en los días martes y viernes que os he dicho. Exacto. Y además aprovechar también para todas aquellas preguntas que estáis pasando por el área de preguntas de justas que son más concretas de casos en concreto, de casos de jubilaciones particulares, etcétera, también las podéis hacer, ya lo sabéis. Nos comenta también Nieves Albertarias que, como bien has mencionado, se trata de una temática bastante densa. Si conoces algún lugar donde esto esté detallado de forma más esquemática, donde ellos puedan ir a consultar. A ver, la página de la tesorería es muy buena. La web de la tesorería a mí me gusta. Pero claro, yo es que lo veo desde un punto de vista jurídico, con lo cual yo entiendo todo lo que me dicen. No sé muchas veces calibrar cuánta dificultad tiene una página. La Seguridad Social lo explica bien. Lo que pasa es que la norma, es decir, si lo que os he dicho os parece farragoso, no os cuento si os leís los dos reales decretos. Es para morirse. Uno tiene como setenta y tantas hojas y el otro como cincuenta y tantas o algo así. Son normas muy densas. Son normas muy complicadas. Por eso yo os digo que en este tema yo sí que me iría a un asesor, francamente. ¿Por qué? Pues porque estoy dejando la gestión de lo que es mi cotización y mi fiscalidad a una persona que entiende. Entonces, claro, yo me manejo bien y me lo hago yo. Porque claro, si yo ya tengo que irme a un asesor para que me digan lo que tengo que cotizar y os estoy dando la explicación, pues mal vamos. Yo me lo hago yo. Pero yo entiendo que hay muchos autónomos que no se lo podrán hacer. Entonces yo sí que os invito a que acudáis a los profesionales una vez. Entonces veamos, sobre todo a partir del año 2026, porque esto en el fondo no deja de ser una improvisación. Es decir, esto es una norma marco para los años 2023, 2024 y 2025. A partir del año 2026 ya van a desaparecer los tramos. Yo creo que lo van a regularizar todo muchísimo más y lo van a hacer mucho más fácil, más costoso para el autónomo, por supuesto, porque habrá menos tramos. Pero yo creo que será más fácil. Entonces quizá en los primeros años buscaros un asesor. Y desde luego la página de la tesorería. Yo me iría a la página de la tesorería. Y la tesorería general de la seguridad social, normalmente la web es bastante buena. Bastante buena. Me comenta Ricardo que en el chat no aparece la URL. Efectivamente, porque yo no he colgado ninguna URL. Es más, os he dicho que era una aplicación. He leído que la existencia de una app, no una URL, que es lo que os he dejado ahí por si queríais investigar más profundamente. Si buscáis en Google, os redirirá directamente a la página web de la seguridad social. No sé si dentro la podéis descargar o directamente cuando se refieren en este artículo a una app, se referían a lo que es la web de la seguridad social o la plataforma que tienen para este tipo de acciones. Eso dentro de la página de la tesorería lo tienes. Sí, sí. Seguro. No lo he comprobado, pero seguro. Seguro porque además es una web buena y es una web que está funcionando. O sea, y además tiene muchos sistemas y muchos métodos y que vamos, que es una página que está muy bien. Perfecto. Venga, entiendo que si soy autónomo societario y llevo más de cuatro años dentro de un epígrafe, ¿tendría alguna variación? Entiendo. No que solo somos los únicos que seguimos pagando el 3%, ¿es así? Pero eso no sé cuál es la pregunta. Un autónomo societario que lleva más de cuatro años dentro de un epígrafe en concreto, si tendrá alguna variación. En principio no tendría por qué. Lo que pasa es que sepa que este autónomo societario, ahora los ingresos reales, o sea, los ingresos netos, van a ser todos sus ingresos reales, ¿eh? Lo que tenga como autónomo societario, lo que sea por su trabajo personal, lo que tenga como participación en esas sociedades que a lo mejor tiene participación. Ojo, que hay que computarlo todo en ingreso neto real, ¿eh? Entonces, en principio, epígrafe, porque tiene un cambio de epígrafe. Cuando habla de epígrafe, entiendo que debe ser el epígrafe del epígrafe del CENAE, de que puede ser un epígrafe. Si aquí lo único que necesitas es ponerte en unos tramos y es cotizar por unos tramos. Claro, el autónomo societario, pues antes lo tenía, claro, lo que han pretendido es equiparar un poco, en cierto modo, porque el autónomo societario siempre ha sido muy distinto al autónomo persona física. Entonces, por eso también se permite que tenga un 3% de deducción, menos que el autónomo real, porque el autónomo societario ya se descuenta a la sociedad muchas cosas o muchas partidas del propio autónomo societario, ¿no? Pero vamos, que hay que computar el ingreso real y yo entiendo que el epígrafe, no sé a qué se refiere ahora mismo, me ha pillado, no sé a qué se refiere, pero yo entiendo que el epígrafe no tiene que cambiar. Verónica, si nos lo puedes aclarar y lo comentamos, ¿vale? Si seguimos y si nos lo puedes aclarar Verónica en la misma área de preguntas y respuestas intentamos al final aclararle la consulta. Francesc nos pregunta, además, bueno, nos pregunta Nieves, por favor, si puedes facilitar el correo electrónico para consultas. Pues fijaros que yo, como lo tengo aquí automático, yo creo que es laboral arroba api.cat. Laboral arroba api.cat. Me parece que sí. Me parece que es este, laboral arroba api.cat. De todas maneras, en el teléfono de atención al colegiado os lo dirán del colegio, por supuesto. Haremos una cosa también con que yo voy a subir el, como hago siempre, el vídeo. Intentaré, que está tardío, no creo que me dé tiempo, pero mañana por la mañana, a más tardar, subiré el vídeo. Luego os lo volvemos a reenviar, el vídeo, para que lo volváis a ver. Ahí pondremos el contacto de laboral para cualquier consulta más personal que pudierais tener. ¿Te parece bien, Neves? Me parece perfecto. Perfecto. Y luego pregunta también, Frasés, que teniendo en cuenta que los ingresos mensuales pueden variar, cuando registras la cuota entiendo que no es un pago según el tramo de esos meses, sino según los ingresos que hemos tenido netos reales durante los meses anteriores. No entiendo bien la pregunta, pero ya respondo que no exactamente porque pensar que tú lo que haces, si tienes una diferencia de ingreso neto real, porque tienes más, lo que estás haciendo es un pago a cuenta. Entonces, es verdad que como referencia vas a tomar los meses anteriores, pero te va a dar igual. A mí me da igual que el mes anterior. Imagínaros que yo un mes cobro 1.300 y al siguiente mes he cobrado una minuta y cobro 7.800 y al siguiente mes tengo 12.500 y luego llega agosto y tengo 900 y llega septiembre y tengo 7.800. Claro, claro, eso de irme al mes anterior, cuidado, cuidado, ahí tengo que regularizar cada dos meses tengo que hacer una prorata. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo he elegido un tramo, que ese tramo es inferior al ingreso neto real que yo tengo, lo que estoy haciendo es un pago a cuenta porque luego voy a tener la regularización con lo cual me va a tocar luego pagar pero yo lo que estoy haciendo es mi cotización mensual. Vosotros sabéis que la cotización mensual de los autónomos se pasa todos los meses pues tú todos los meses como ya habrás elegido un tramo que le habrás dicho a la seguridad social te pasarán tu recibito o te pasarán la cuenta al banco donde te descuentan sobre lo que tú hayas dicho. ¿Vale? Pero si realmente no coincide ingreso previsto con ingreso real lo que estamos haciendo es un pago a cuenta que si pagamos luego y regularizamos en el mes siguiente no vamos a tener ni intereses de demora ni recargo con lo cual es un pago a cuenta. Perfecto. Nos preguntaste si la base reguladora para el cálculo de la pensión de jubilación se cambiara de 25 años actuales a 35 años. Yo os agradezco que tengáis esta confianza en mí y esta visión de que puedo ver el futuro no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. si me dices mi opinión personal ya no como profesional mi opinión personal es que evidentemente van a ir aumentando ¿por qué? Precisamente para que la gente no se jubile y para que no cobremos tenemos una previsión de vida una media de 85 años frente a cuando el pacto de Toledo la previsión me parece que eran de 70 o 72 con lo cual hemos aumentado muchísimo. ¿Qué ocurre? Que como el sistema es deficitario yo creo que van a ir aumentando pero esta es una opinión personal yo creo que van a ir aumentando los años de cotización por supuesto por supuesto pero insisto que es una opinión personal la verdad es que no lo sé porque además el tema de la jubilación fijaros que es un tema en el que yo no soy nada experta porque como es tan cambiante va variando se le van poniendo variantes me parece un tema tan complejo que me lo estudio a fondo cuando me toca un asunto en concreto pero realmente claro como asesora de empresas normalmente te toca pues cuando hay una jubilación anticipada situaciones que son un poco fáciles pero es verdad que está cambiando muchísimo el tema de la jubilación y desde luego la van a alargar la edad y van a ampliar el computo de años yo entiendo que sí la verdad pero vamos es una opinión personal Ricardo nos pregunta por el tema de la grabación si Ricardo como hemos comentado la mandaremos intentaré que sea mañana de acuerdo que tengáis esa grabación o aunque no la enviemos revisad en el portal en el canal de YouTube de API porque ahí están todas las grabaciones a pesar de que no se hayan enviado todavía en muchas ocasiones están antes si os interesa el tema preguntan también por si enviaremos información vía PDF en este caso como comentaba Nieves tenéis la ley que hay que leer sí o sí como comentaba ella o el portal de la seguridad social donde todo está pues muy bien explicado en principio no vamos a enviar más información relativa a esto como decíamos tenéis el webinar para cualquier consulta siempre que lo necesitéis y el teléfono de asesoría más el correo electrónico en laboral api.cat que también nos enviaremos mañana para que lo tengáis presente de acuerdo nos preguntan también y ya vamos acabando si estoy cotizando como autónomo societario al máximo con una base bruta mensual de unos 5000 euros mi cuota mensual aumentaría y o disminuiría depende del ingreso neto real tú ahora estás cotizando pero porque tú estás cotizando en el año 2022 por la base que has elegido que te habrá permitido tu edad pero sin tener en cuenta tu ingreso neto cambiemos el concepto cambiemos el concepto es que ahora vamos a cotizar en función de nuestro ingreso neto si tú resulta que tienes una base o que tienes unos ingresos me dices de 5000 y pico euros pues lógicamente pues si eso no te modifica y es todos los meses lo mismo bueno pues ya tienes esa previsión pero ojo que ahora no es porque digamos base máxima base mínima no no que ahora vamos por tramos por tramo de ingreso neto real ojo ingreso neto calculado conforme a la ley del IRPF que esta es otra y este es otro tema donde yo veo que va a haber muchísimos problemas porque cuántos autónomos reciben liquidaciones paralelas con las siguientes infracciones en materia tributaria porque se están desgramando cosas o se están desgramando gastos que no les corresponden por su condición de autónomo que ocurre que si que eso me está bajando mi ingreso neto real si resulta que no te puedes deducir una serie de cosas pues tu ingreso será distinto entonces todo esto hay que verlo y por eso insisto tanto en que la declaración fiscal tiene que estar totalmente acorde a la declaración social y vuelvo a insistir olvidémonos de la cotización de cotizo por tanto cotizo por cuanto cotizo por lo que realmente ingreso perfecto y el que ingrese menos de 5.000 tendrá que pagar por menos de 5.000 perfecto voy saltando algunas preguntas disculpadme que creo que ya se han respuesto y que sería serían innecesarios volver a responder entonces vale la declaración vale verónica nos aclara Nieves que no quería perdón la confusión no quería no decía no hablaba de epígrafe sino tramo ah y cuál era la pregunta la buscamos que si cambias de tramo que si te vas a tramo preguntaba estoy buscando si la encuentro mira entiendo que si soy autónomo societario y llevo más de 4 años dentro de un tramo antes ponía epígrafe ahora es tramo vale hay alguna variación entiendo no que solo somos los únicos que seguiremos pagando el 3% es así no a ver no pagamos el 3% no 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 el autónomo societario tiene la reducción del 3% a diferencia de la reducción del autónomo normal del 7% el autónomo societario va a pagar le contesto lo mismo va a pagar por su ingreso real entonces si antes estabas en un tramo si ahora tienes los mismos ingresos que antes vas a estar en el mismo tramo vale si tú según los ingresos del 2022 te corresponde por ejemplo me lo invento el tramo 4 si en el 2023 vas a tener los mismos ingresos como autónomo societario que en el 2022 vas a seguir en el tramo 4 esto no lo va a variar nada ni nadie porque si el ingreso real es el mismo lo único que te van a decir es la cotización que tienes en cada tramo base mínima base máxima y la reducción de la cuota del 3% no es que pague un 3% no es que es una reducción del 3% inferior a la que tiene un autónomo normal pero porque es lógico porque el autónomo societario tiene menos carga fiscal y social que la que tiene el autónomo normal o el autónomo empleador que tienen empleados a su cargo perfecto bueno vamos a por la última si te parece porque es larga nos la hace esperanza pero bueno para dejarlo claro también en relación a la pluria actividad ¿cuál es la tarifa reducida o bonificada en 2022? en el caso de estar en régimen general e interesar iniciar pluria actividad con derecho a tarifa bonificada se entiende que es mejor darse de alta en reta antes de fin de 2022 para tener la tarifa reducida actual y tener derecho a que la mantengan durante el periodo correspondiente vigente actualmente sin estar superados sin estar supeditados perdón a que los ingresos a partir del mes 12 sean inferiores al SMI como según he entendido a partir del 2023 vaya disculpa pero imposible de contestar imposible de contestar pero yo ya os digo en un supuesto de pluria actividad que debemos computar los ingresos reales me cuesta pensar que tenemos salario inferior al salario mínimo interprofesional me cuesta pero bueno en el caso de ser así claro que podrías tener tarifa reducida te vas a la reducida porque tienes ingresos inferiores a los 1.166 con 70 pero entonces esto lo tienes que informar efectivamente en el momento del alta porque ya no es el momento del alta en el RETA es que cuando te das de alta en el RETA tienes que decir cuáles son tus ingresos es que cambiemos el chip RETA cotización en base a ingreso real ¿qué ingreso real vas a tener en el 2023? a mí me da igual que mantengas un año u otro yo claro quizá no me he planteado supuestos esta norma no deja de ser nueva no me he planteado supuestos que si me voy a dar de alta hora me mantienen me mantienen lo mismo que me mantendrían en el año 2023 no entiendo el por qué me tengo que dar de alta hora pero en pluriactividad con tarifa reducida de verdad que cuando llegue la declaración fiscal la declaración de la agencia tributaria no vamos a recibir ingresos inferiores o sea vamos a recibir ingresos inferiores al salario mínimo a mí me cuesta pero si se diera el supuesto claro que se puede coger tarifa reducida claro que sí en el momento del alta y yo creo que aquí perdonarme si me estoy equivocando pero no le veo ese límite temporal o ese lapsus temporal esa diferencia entre el 2022 y el 2023 perdonarme igual es que no me lo he planteado pero no lo veo creo que daría lo mismo muy bien Nieves yo de momento no hay más preguntas yo creo que ya podemos ir finalizando simplemente siempre decimos lo mismo oye yo espero verte muy pronto pero espero que no sea por este tipo de cambios ¿hay algún cambio más a la vista? ¿nos vamos a ver pronto por este tipo de situaciones? mira los laboralistas tenemos la desgracia de que no somos bien recibidos en ningún sitio somos siempre como los últimos rescoldos pero en el fondo sigo con mi lema de pon un laboralista en tu vida y me seguiréis viendo con reformas pues claro porque van a venir lo que pasa es que a veces son reformas donde no me habéis visto tanto porque las reformas que ha habido que son constantes no afectan mucho a vuestro sector todo el tema del teletrabajo ojo tenemos un tema importante lo que no sé es en vuestro sector cómo puede afectar que es el de la desconexión digital que estamos como locos con el tema de la desconexión digital las últimas sentencias que hemos tenido entonces modificaciones claro que va a haber modificaciones va a haber modificaciones que ya nos están aventurando en materia de no haya contratación sino en materia de extinción va a haber limitaciones en los ERES en los ERTE vamos a volver otra vez un poco o se pretende que volvamos al sistema anterior a la reforma laboral de 2012 con lo cual sí que hay muchos cambios lo que pasa es que afortunadamente la mayor parte de los cambios que está habiendo a vosotros nos afecta por todo el tema del teletrabajo la verdad es que se me hace difícil ver cómo vosotros en vuestro sector podríais teletrabajar pero vamos que en cualquier caso yo invito a los colegiados a que propongan temas que puedan ser de interés y si vemos que hay temas o hay quórum en determinados temas yo me planteo la conferencia y estaré encantada de poderlo solventar o poder solventar las dudas que tengáis o del tema que elijáis perfecto ya sabéis todos que cualquier modificación cambio ya sea a nivel laboral a nivel fiscal a nivel jurídico pues intentamos siempre pues de la forma más ágil y con la mayor feliriza posible manteneros a todos informados y espero que estos webinars que hacemos pues os sirvan a todos yo simplemente agradecerle a Nieves pues estar siempre aquí con nosotros que sea ella además la que nos proponga porque en este caso es siempre ella la que nos propone y me dice Sergio oye hay este cambio vamos a hacer un webinar yo te lo agradezco y creo que todo el colectivo te lo agradece también muchísimo y que oye pues mira que si nos tenemos que volver a ver por este tipo de cambios que sea contigo que nos lo explicas muy bien ¿de acuerdo? muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por la confianza un abrazo a todos muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias a todos hasta luego perfecto buenas tardes gracias a todos Gracias por ver el video.